Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, espero que estén pasando una muy linda noche. Yo desde aquí, bueno, desde mi casa, desde Londres, aprovecho para saludarlos a todos y más que nada para agradecerles a ustedes por haberme distinguido, ¿no?, como el mejor es rugby. La verdad que es un orgullo enorme para mí siempre que me den estos premios o que me definen estos premios. Uno trabaja muy duro, así que es algo muy lindo para mí. Les agradezco muchísimo y simplemente, bueno, espero que pasen una muy linda noche. Un saludo muy grande a todos y un saludo muy grande a mi familia que sé que algunos iban a ir a buscar el premio. Así que que pasen muy bien, que pasen, espero que se han pasado una muy linda Navidad y que el 2008 se venga con todo. Chau, chau. Chau. Chau.